hola amigos de youtube el día de hoy voy a subir un nuevo vídeo esta vez de de esto y bueno conseguí una nueva mascota que es Kira pero es un gato alienígena a ver vamos a hacer esto y vamos a ver no hace ningún sonido como como debería ser esto y se regenera y así como un gato normal cuando muere hace así y pero no pero no hace sonidos y bueno lo que vamos a hacer es probar a ver la música la música la tengo que tener siempre porque todavía no utilizo el modo de esto bueno mundos cruzados vamos ahí yo creo que la estación espacial porque es un gato alienígena y debería estar en el espacio y y bueno entonces es una estación espacial no yo creo que ya voy a perder porque tengo muy poca vida a ver intento regenerar no 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 bueno amigos yo estoy con el jefe tan rápido oh bueno amigos ya bueno ya estoy aquí y como ven aquí está el jefe ya nos van a reventar todititito, a ver no, 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 no esta es una táctica que siempre que siempre utilizo ponerme aquí y aquí que se atore a ver bueno, ya estoy en el portal y como ven y bueno, no me hago daño y bueno, más o menos llegaron al final y bueno, esas cosas y bueno aquí está y tengo mi armadura que ya es de armadura grande esta es la armadura ahora esta es la armadura media y luego la grande que va a ser y bueno lo siguiente es no, aquí no porque ya hicimos aquí porque está el área 51 y los alienígenas como como que voy a hacer como que la versión va a ser como un especial de de alienígenas porque porque el área 52 se dice que hay alienígenas ahí y bueno ustedes ya algunos que juegan ya saben ya saben porque aquí aparecen pero bueno y dicen que es un lugar muy terrorífico ya que aquí hay alienígenas aquí hay alienígenas y los cuidan como que vienen de de su nave aquí al universo y eso muchos dicen que va a haber una pelea alienígena nosotros versus los alienígenas no sé si van a ganar los alienígenas y no quiero saberlo no quiero saber nada oh ah balas aquí a ver oh no el alienígena los alienígenas vienen aquí las escalopriandas y todas esas cosas me preguntarán que son las escalopriandas yo siempre las conozco como como monstruos que parecen arañas esas cosas verdes parecían arañas y bueno bueno ya los alienígenas las arañas también las arañas alienígenas y estos monstruos feos que tienen patas de arañas también no mi gato alienígena no no ya casi me iba a dar que pasa con los alienígenas ahora los alienígenas están todos avanzados también trae pistola que pedo a ver están bien avanzados los alienígenas dicen que que en alguna era van a gobernar el mundo alienígena de nuestro mundo de nuestro mundo y probablemente también el mundo de ellos lo vamos a gobernar nosotros se van a quedar con nuestro mundo y tendremos que marcharnos a ver a otra vez a tendremos que marcharnos a marte y tener y tener nuestras mascotas avanzadas bueno aquí están los alienígenas como ven que raro se ven los alienígenas aquí bueno yo me voy porque los alienígenas como al parecer no quieren que que esté aquí los alienígenas por dios estaban los alienígenas ahí como como que están operados ya viene el jefe el jefe el jefe el jefe el jefe no 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 ese me ha matado muchas veces así que no quiero volver a a que me maten otra vez miles de veces dicen que está muy chetado ya que disparan muchas veces las la arma y y es muy poderoso y bueno yo tengo que esquivar porque uh ya la ya le he ya el truquito para que no me dé bueno mi gatito mi gata alienígena que es Kira Kira por favor uh bueno ya tengo su arma que es esta ya le agarré el truco de como esquivar las balas de de él y bueno de momento ya no hay mundos alienígenas porque ya porque el área 51 la estación espacial y bueno yo me despido aquí con Kira Kira y a ver Kira bueno Kira tiene 4 de ataque salud 30 velocidad 5 regenerar 15 épico y te cura cura curación o sea que que te cura creo yo si y bueno aquí está la gatita alienígena porque decía gato alienígena y me lo conseguí y bueno aquí está la gatita alienígena está levitando y bueno espero que les haya gustado un like suscribirse y adiós e a